Yo iba a cantar en el evento, pero, este, iba a ser como hasta la noche y usted estaba como, ahí eran como las 2 de la tarde, creo, y usted estaba haciendo su show y bailando y todo eso y toda la gente gritando. Así que usted cuando salió, estaba toda la gente queriéndolo agarrar, si se puede decir, y pues yo le di mi disco y en ese entonces estaban dando flyers suyos y yo le pedí su autógrafo y usted me dio su autógrafo y ahí intercambiamos y yo le di mi disco y me dijo usted que nunca parara de soñar y que siga mis sueños y mira ahora. ¿Cuál es tu sueño, mi amor? Mi sueño, oh my God, es ser reconocida mundialmente, ser reconocida mundialmente y cantando los dos géneros. Y para tus papás de cosas materiales, ¿qué quieres darle a ellos? Una casa grande con caballos y carros y mi mamá le gusta cocinar, así que una cocina bien grande también para mi abuela. ¿Cuál canción vas a cantar, mi amor, para cerrar el show de Piolín? Los laureles. ¡Órale, vamos a escucharlo entre 13 años, señores! El papá es del Estado de Jalisco y su papá es de Guerrero. Ay, qué laureles tan verdes, qué rosas tan encendidas. Si piensas, si piensas abandonarme, mejor quítame la vida, alza los ojos a verme, si no estás comprometido. La heredición de los hombres, son las benditas mujeres, y aquí se acaban cantando los versos de los laureles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!